A la reconquista, ya es la smerniga, felina Tú quieres mamofelina, toma mamofelina Esto es mamofelina, toma mamofelina Tú quieres mamofelina, toma mamofelina Esto es mamofelina, vamos mamofelina Felina, tú te vas a provocarte Yo me llamo a mirar tu robarte Ya estoy loco pa' acostarte Y bailo con toda la noche, felina Tú te vas a provocarte Yo me llamo a mirar tu robarte Yo te vas a provocarte Y bailo con toda la noche, felina Tú te vas a provocarte Yo me llamo a mirar tu robarte Yo me llamo a mirar tu robarte Y bailo con toda la noche, felina Tú te vas a provocarte Yo me llamo a mirar tu robarte Yo me llamo a mirar tu robarte Y bailo con toda la noche, felina Hay que dejarle la pista para ella sola La rumba empieza después de las doce Te gusta la maldad, es el oce Dale de espalda, mami, ponte en pose Y dame roce, roce La rumba empieza después de las doce Te gusta la maldad, es el oce Dale de espalda, mami, ponte en pose Y dame roce, y dame roce El patrón Tú quieres mambo felina, como mambo felina Esto es mambo felina, vamos al mambo felina Tú quieres mambo felina, como mambo felina Esto es mambo felina, vamos al mambo felina Tú quieres mambo felina, como mambo felina Esto es mambo felina, vamos al mambo felina Tú quieres mambo felina, como mambo felina Mi tercera pelina, se parece a caída Cuando enero es que aquí más, se te tira de encima El corazón de la misma, no tiene nada en la final Quiere casar con Cristina, vena con tu marina Tú no querías reggaetón, acto brincovia, le dedico esta canción Tú no querías reggaetón, acto brincovia, le dedico esta canción Perlina, tu cuerpo es un promesante Yo me llevo a mirarte y sobrarte Yo soy loco para que cambie soltarte Y bailamos toda la noche, Perlina Tu cuerpo es un promesante Yo me llevo a mirarte y sobrarte Yo soy loco para que cambie soltarte Y bailamos toda la noche, Perlina 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 Y yo, gramo Oh, 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 oh ¡Viva! 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 Tú más le vamos pa' que mi gata prenda los motores Tú más le vamos pa' que mi gata prenda los motores Tú más le vamos pa' que mi gata prenda los motores Que se preparen que lo que viene es pa' que le deje ¡Duro! Mami, yo sé que tú no te me vas a quitar ¡Duro! Lo que le gusta es que mi tele te vas a llevar ¡Duro! Todo lo que tienes ella sale a vacilar ¡Duro! Mi gata no puede jadear porque Ella le gusta la gasolina Nadie me da gasolina Ella le encanta la gasolina ¡Dame más gasolina! Ella le hunda la gasolina ¡Dame más gasolina! Todo lo que le encanta la gasolina ¡Dame más gasolina! Ella prende las turbinas No discrimina No se pierde en mi país de marcasina Se acicla la tapa a la esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina Me domina Angle el carro con coraje y limosina Llena su tanque de adrenalina Cuando escuchen lo que esto no es la cocina Ella le gusta la gasolina ¡Dame más gasolina! Ella le encanta la gasolina ¡Dame más gasolina! Ella le gusta la gasolina ¡Dame más gasolina! Ella le encanta la gasolina ¡Dame más gasolina! 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 Estoa, esta noche te voy a hacer mi señora, con poco con tu vela que te enamora, es que tu vela es una forma que provoca tenerte pesante y tocante. Estoa, esta noche te voy a hacer mi señora, con poco con tu vela que te enamora, es que tu vela es una forma que provoca tenerte y tocante. Contigo me voy a dar una jartera, quiero comerme la ensalada entera, deja las penas, no te arranques las venas, y usted se ve bonita con esa diadema. Ese coligión es el que brota flema, se empató el juego en la novena, usted es la reina de la verbena, usted me llena, tamaño baila. Estoa, esta noche te voy a hacer mi señora, con poco con tu vela que te enamora, es que tu vela es una forma que provoca tenerte pesante y tocante. Estoa, esta noche te voy a hacer mi señora, con poco con tu vela que te enamora, es que tu vela es una forma que provoca tenerte y tocante. Soy la nueva cara del rock, el nuevo new kid on the block, que me sigan en el coro los estúpidos. Calle 3 DJ, llamo suena lícito. Te voy a sacar el aire de la cabeza, dándole un masaje a tu cerebro con cerveza, pa' cambiarle esa mente de fresa. Hay que consumir como 100 tabletas, súbate esta, un masajito por tu piel grasienta, pa' que se sienta acá en la placenta. Pica, 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 pica como pimienta, nos fuimos hippie como en los 70, aquí yo te cedo la silla y la mesa, la trato de su alteza. Eres una gata montesa, de la pezuña hasta la cabeza. Hoy yo voy a tocarte estoa, esta noche te voy a hacer mi señora, con poco con tu vela que te enamora, es que tu vela es una forma que provoca tenerte y tocante. етte estoa, esta noche te voy a hacer mi señora, con poco con tu vela que te enamora, es que tu vela es una forma que provoca tenerte y tocante. Pai canto así, tú no sabes como te provocas, que hacer son mí, con ganas de besarte en la boca. Pai canto así, tú no sabes lo que yo quisiera, siempre que eres tú eres un soqueta, porque ya quieres cantena. Y yo te voy a tocar de estoa, esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tú eres quien te enamora, y en tu baila tú la forma que provoca Se vende de santa y te canta de estoa, y esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tú eres quien te enamora, y en tu baila tú la forma que provoca Se vende y tocarte ¡Voy a muy trago! El Chico y yo, dos locos viviendo una aventura castigada por Dios Un laberinto sin salida donde el miedo se convierte en amor Somos mariguieros Mi esposa y yo Igual que ustedes compartimos en la vida con mi eterno amor La dama perfecta, toda una belleza, ella es tu inspiración Somos felices ella y yo, ella y yo Amigo ella y yo Solo nos vemos escondidas para hogar esta prohibida pasión Que aunque tiene dueño, yo solo tengo sueño ser su protector Somos su marido, ella y yo Oye don, lucha por amor Tú no me aconsegues en tu posición Quizás su marido no mande en su corazón No sabes quién es víctima en la confusión Oye mi pana, lucha por amor No, no me aconsegues en tu posición Quizás ese tipo no mande en su corazón Tú no sabes quién es víctima en esta confusión Mi esposa y yo Somos felices dos almas matices en lo que es el amor Por eso te entiendo y aunque sea casada no te alejes por temor No, no hagas dos Ay no, no, no Mi amigo ella y yo Teníamos claro que era una locura esta relación Pero la carne no llamaba y la cama no me hacía una implicación A solo ser el amor Ay ya te expliqué Donde hay personas que se aman y el amor tiene que vencer Y que el marido entiende que perdió su hembra Ahora es tu mujer No pueden ganar los tres Y te repito lucha por amor No me aconsegues en tu posición Quizás su marido no mande en su corazón Tú no sabes quién es víctima en esta confusión No seas tan tonto lucha por amor No, no me aconsegues en tu posición Quizás ese tipo no mande en su corazón Tú no sabes quién es víctima en esta confusión Baby DJ Julián Buenrago Estaba dedicado para todas las preciosas dominicanas en la noche de hoy Y yo, 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 Que ahogaba en sus sueños En esa bandeja ¡Dominicano! Usted se fue y la dejó en un ritmo de gusto Y aún nadie estoy yo por sus besos rogando ¿Cómo no pudiste ver? Lo que por dentro es Ya no quiere querer Ni que le puedo hacer Todo fue culpa de usted Usted se fue y la dejó llorando Y aún nadie estoy yo por sus besos rogando ¿Cómo no pudiste ver? Lo que por dentro es Ya no quiere querer Ni que le puedo hacer Nadie deja que muera una flor tan bella Y deja sin castillo Una doncella ¿Quién va a poder firmar? El firmamento Tan linda es ella Le pago con sufrimiento Y hoy no brilla ella Nadie deja que muera Una flor tan bella Y deja sin castillo Una doncella ¿Quién va a poder firmar? ¿Quién va a poder firmar? ¿Quién va a poder firmar? Y yo del linda es ella Todo fue culpa que usted Y la dejó llorando Y aún nadie estoy yo por sus besos rogando ¿Cómo no pudiste ver? No sé por dentro es Y ya no quiere querer ¿Y qué le puedo hacer? ¿Y qué le puedo hacer? Todo fue culpa de usted, que la dejó llorando Y aún nadie se oído por sus besos robando ¿Cómo no pudiste ver lo que por el mundo ves? Ya no quiere querer ¿Y qué le puedo hacer? Los Benjamin presentan la combinación del dinero Ay, nuestro amor se acabó Por mí buscate otro hombre Otro que te vuelva loca, 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 vete Ay, nuestro amor se acabó Por mí buscate otro hombre Otro que te vuelva loca, 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 vete Y me sale a la vida Y el S, el que te pone a vibrar Y el S, el que te pone a pensar Y el S, el que tú quieres pensar Y el S, el que tú quieres pensar Y el S, el one and only, daddy Mónica, tuve, todo terminó La estúpida, nuestra relación Ya te olvidé No me llames, no, no seas tuve Desde no, desde no ¿Y qué pasó? Ahora tengo un par de ladies Que me dicen, baby, juntame en el bedchle ¿Y qué pasó? Que aunque tengas otro hombre No tengo que ver, te olvidarás mi nombre Con calmona, con posona Y voy devorando toda la gata que yo veo sola Nueve de parque o de mi casa a cualquier hora Dime tu vida, que yo la mía No la cambio con la hoy ¿Quién es el que te pone a vibrar? ¿Quién es el que te pone a pensar? ¿Quién es el que tú quieres pensar? ¿Quién es el que tú quieres pensar? Ay, nuestro amor se acabó Por mí buscate otro hombre Otro que te vuelva loca, 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 vete Julián Buidrán De lao a lao De lao a lao De lao a lao Te amaré poca mujer, pero ella me levantó, tú me dejaste caer, pero ella me levantó, te amaré poca mujer, pero ella me levantó, pero ella me levantó, pero ella me levantó. Te fallaste, abusaste, vacilaste, ella me revivió, te dejaste, te burlaste, ahora es tarde, ella me rescató, limpió mis heridas a tiempo, sanó por mi sufrimiento, por más que me llore no pienso, rompe con esa nena que me dice. Llora, nena, llora, llora, mi gente ahí arriba, tú sabes que se lo goza, llora, nena, llora, llora, el chamaco y barrio grero, tú sabes que es otra cosa, llora, nena, llora, llora. Te quise más que al mismo cielo, te quise más que a las estrellas, lo nuestro lo echaste por suelo, me levantó la mano de ella, tú me dejaste caer. Pero ella me levantó, llámale poca mujer, pero ella me levantó, tú me dejaste caer. Pero ella me levantó, pero ella me levantó. Pero ella me levantó. Pero ella me levantó. Sube la mano arriba. Sube la mano arriba. Sube la mano arriba. Sube la mano arriba, sube la mano arriba, sube las manos de lao a lao. Oh pero ella me levanto。 Pero ella me levantooO.